¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a jugadas que se hacen los profesionales con tan solo una bala. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. ¡Qué ganas tengo de ver este vídeo porque... ¡Wow! Sabiendo que te queda una bala y cómo busca la última kill, quiero ver eso. Quiero aprender cómo lo hacen, cómo lo gestionan, para que cuando salgan contra el Shike 2 vayamos volando como titanes. Vale, ok. Buena controlada. He quedado tres balas y con esa última bala... Es que antes podías, como te digo, no tener conocimiento de que te quedaba una bala. Pero ahora desde que cambió el sonido tienes, vamos, toda la información. Sobre todo el típico amigo, ¿no? ¡Oh, ya que te queda una bala! Y le queda una. Uno para uno. Y como veis, no recargas en la pela. Hay gente que tiene mucha confianza en su aim. ¿Qué? Pues, bien. Número de internet. Si, bueno. Porque hacés. No, nada. T przér Box NHÉ分享. No es mi caso, la verdad Y menudo pedazo de tapa Le ha metido Nico a Flames Diciendo, bueno, para Vitality Titan Hostias Marky, ese es el mexicano Si no me equivoco, ¿no? Menuda barbaridad Que se acaba de sacar Ok Vale, window y corta Vamos a ver Los Tojón Deagle Ok Matar al segundo Tercero Dos balas, eh ¿Va a meter dos tapas? Claro, el de Ventana supongo que estará haciendo tiempo Para que le apoye su compañero Debería ser así ¿Por dónde aparecerá? ¿Por corta o por conector? ¿Qué opináis? Ah, le quedan nueve balas Da igual el arma que saque Que está bien jodido, ¿no? I believe Vale Le dice que cree What the fuck? Le debe abajo Y la ha visto Uh, bueno Le quedaban dos Bueno, no, sí Ha gastado todas Ya que le quedaban dos Vale, vale, vale Let's go Vamos a ver el siguiente Ese clip tiene tiempo, eh Ocho balas Cinco Uy, Guardian que ha fallado la flash Ha puesto nervoso Dos Una Y ahí lo consigue Menos mal porque estaba súper, súper low Y se podía haber liado, eh Va a ser simple Vale Uf Tan Acaba de puse al Monster Con una puta bala Buah Tenía conocimiento Madre mía, tío Con toda la tranquilidad del mundo, eh Alucinas Hombre, dos, sí ¿A cuánto tiempo, Titán? Que esté ti ¿Cómo te va la vida? Toma Reverendo Thornton Que ha metido al de apartamentos Vale ¿Quién será? Nickelback o NBK Va a ser Till Falcons, ¿no? Con la reestructuración Vale Tropea la pipa Uuuu Eso ha volado, eh Y el otro lo ha hecho bien Baiteando, tal Yo Como habéis visto NBK Lo que ha hecho es Esperar Y que se abra el otro Y que se ponga nervoso Ahí la situación complicada La tiene el terror Vale, vamos a ver qué ha ocurrido Tiene repetición Baje Santares Es una de las Personas que dice Le queda una bala Se la pela Es que se la pela, tío Míralo Es que se la pela Ha sido Kitto, ¿no? En este caso ha sido Kitto El que ha metido la última bala Si no he visto mal El alemán Vale, bien Uuuu Uno de vida Dos balas No Si se la hace Scott Le han metido un 16 a 0 Un tío Con dos balas Y uno de vida Hostias Puede ser el clip del vídeo Michael L Recordando viejos tiempos En este vídeo Vale ¿Cómo echamos? De menos train ¿Queréis que volverá train, chicos? Toma Y se la han coleado, ¿eh? Y él dice Tranquilidad Como si lo supiese Vamos a ver, Scream Bueno, Scream Que la lió bastante No sé si sabéis la historia Acabó la temporada, ¿no? En Valorant Y di a entender Cómo que podía Regresar A Counter Strike ¿No? Con Counter Strike 2 Y Y la gente del equipo Carmine Court Que son franceses Se enfadaron mucho Porque era rollo, tío Acabas de terminar la temporada Y ya estás pensando en otro juego Dudo que estuviese como muy concentrado Y por eso A lo mejor quedamos eliminados Mira el Scream Y él dijo No, no Me voy a quedar en Valorant No sé qué Pero voy a ser totalmente honesto En términos de dinero Ahora mismo Counter Strike Va a haber mucha gente Que va a invertir Yo creo que va a haber Muchísimo, muchísimo Como madre mía, bris Movimiento hacia Counter Strike Va a haber un movimiento de la hostia En cuanto se haga Counter Strike 2 Lo que nos gusta, eh Vamos a ver qué pasa con los equipos Cómo se va adaptando todo el mundo Vale, buen time Me ha atravesado Uy, Rusty On point De Ancien O sea, puta ¿Ese equipo ha sido inactivo? Es mucho que no lo veo Vale 250 en mano Está la cosa jodida 9 balas 8 Valen está haciendo lo que puede Acaba de reventar ¿En serio ganan el mapa con eso? Madre mía Y el entrenador es el Zeus, ¿no? Y le como la boca O sea Acaba de hacer tremenda barbaridad Y el pibe se la pela, eh El Tito Fallen, ¿no? El doctor Es Tico, tío Es Tico, es Tico, es Tico ¿Qué haces Tico tan bien? Vale Buen transfer, tío Y esa última bala ha permitido que no defusen, eh Tico, Stacey Otro que tal baila Toma Última bala, eh La gata Joder Qué bonita es la Cobalt Con las pegatinas de Luminosity, eh Ojo Se puede venir para el bando CT, eh Bueno, sabéis, ese con el inventario azul Que no cago Una bala Uno para uno Del que más han salido Klims de momento ha sido del Tito Sklim, eh El belga Que ese es un tío joder Si no confía en él en su aim Vale Dos en el humo Me queda una bala Me parece que este es el que le he visto que va a saltar Ah, no Oh, no Vale No era que saltaba por aquí, Rojo Kakuli y tacatá Pues no No era así Mama, tío Sabía que le quedaba una bala Y aún así Qué ganas de ver a este pibe, eh Jugando al CT2, tío Qué putas ganas, tío Fíjate, ya en estas alturas tenía una Blue Gem, eh Va a coger el AK Tío, hoy he visto vídeos míos antiguos De hace nueve años Empecé hace nueve años a subir el CT2, tío Nueve años Sí que no me lo creo Y el sonido es que es muchísimo mejor El sonido Ojalá lo capiera para el CT2 Porque este sonido era brutal En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!